Estamos acá porque creemos con toda honestidad que el Frente Amplio a cargo de este gobierno de Montevideo en los últimos 20 años ha perdido la capacidad de soñar en un Montevideo mejor. Nos dicen que no pueden tener una ciudad más limpia, nos dicen que no pueden tener un mejor transporte, nos dicen que no pueden tener mejores espacios públicos para los montevideanos. Y nosotros decimos que podemos hacer un Montevideo mejor, que creemos que podemos hacer un Montevideo mejor y nos comprometemos a hacer un Montevideo mejor. Hay muchos temas que hemos conversado en estos últimos días, hay muchos temas que hemos conversado en estos últimos días. Hemos hablado de transparencia. Para nosotros es un tema fundamental. La transparencia para nosotros es un hecho sin el cual no hay gobierno posible. Entendemos por transparencia una obligación que tiene que tener cualquier administrador del Estado de presentar a sus gobernados a aquellos que todos los días y todos los meses y todos los años aportan de sus bolsillos para que este presupuesto de Montevideo sea posible. Decirle cuáles son los objetivos, de qué manera se van a cumplir los objetivos, en qué tiempo se van a cumplir los objetivos y qué costo tienen los objetivos. Eso es transparencia. Nosotros salimos a proponer que queríamos un futuro de transparencia para el gobierno de Montevideo. Lamentablemente, cuando hicimos esa propuesta de interés futuro de un Montevideo más transparente, nos encontramos con que la candidata de Frente Amplio, la profesora Libera, nos dijo que ya no, y eso no era necesario porque ya teníamos una administración transparente. No tuve tiempo de contestarle porque el subsecretario de la Intendencia Municipal de Montevideo, el funcionario Rodríguez, para reforzar más la idea o la noticia que nos había dado la profesora Libera, nos dijo que nosotros éramos ignorantes porque no sabíamos de qué manera la Intendencia comunica su transparencia, su gestión y sus gastos. Obviamente que me enojé un poco pero duró poco el enojo porque ¿saben una cosa? Rodríguez tenía razón. Hay un millón y medio de montevideanos que somos ignorantes de lo que hace Montevideo con su dinero. Rodríguez tenía razón. Un millón y medio de nosotros no sabe qué ha hecho la Intendencia Municipal de Montevideo en estos últimos 20 años con cada pesito que los montevideanos ponemos para poder tener un Montevideo mejor.